hola hola chicos cómo están sean todos bienvenidos una vez más a jenfree game 21 chicos el día de hoy le voy a estar hablando rápidamente del nuevo evento de temporada que lleva como nombre el arte de las ventajas vamos a enfocarnos de una vez con la última ventaja que lleva como nombre evento por ejemplo mata a 10 enemigos con la ventaja entrenamiento de sobrevivencia se estarán preguntando cuál es esta ventaja esta ventaja la tenemos totalmente gratis en el pase de batalla por lo visto yo todavía no lo tengo disponible porque apenas voy por el nivel 10 pero cuando llegues al nivel 14 te van a estar dando lo que es esta ventaja que lleva como nombre entrenamiento de sobrevivencia una vez la tenga lo que tienes que hacer es esquiparte la 7 fijas te la puedes buscar en la que es la ventaja de color azul cuando llegues aquí al final si se fijan está bloqueada pero lleva como nombre entrenamiento de sobrevivencia así que se le equipan de una vez y pueden hacer esta misión así que sin más nada que agregar Tratav어요 3 4